muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo pool de bnb o minadora de bnb o liquidez de bnb no sé cómo la queremos llamar pero esta página sigue acumulando bnb pero a montones ya tenemos 7.60 bnb es una actualización ya yo tengo muchos vídeos de esta plataforma tengo hasta una lista de reproducción que la pueden buscar en mi canal si no vamos aquí al veces can no le voy a aplicar ni cómo se utiliza en nada porque ya tengo muchos vídeos de cómo hacer eso miren ya tenemos 3 millones de dólares no es whatsapp esta plataforma tiene 3 millones 97 mil 118 con 23 dólares guardados de fondo esta plataforma no está con comiquita no está con whatsapp bnb miner se la viene y se la trae con todas yo cuando comencé comencé con 0.1 bnb hace casi un mes ya creo que ya ha pasado un mes y he ido reinvirtiendo ya saqué mi ganancia y ahora lo que estoy reinvirtiendo reinvirtiendo a cada rato hasta llegar a un punto de poder sacar aunque sea unos 0.05 0.0 1 2 3 cada cinco días algo que sea rentable ahorita estoy generando 0.0 aquí 0.05 cada tres días más o menos creo que sí cada tres días entonces va muy bien es consejo de inversión sí pero para perder dinero recuerden que esto si en algún momento todos al mismo tiempo se llevan todos su bnb esto se va a cero y esto que tenemos aquí no nos van a pagar nunca porque aquí no va a haber fondo mientras aquí haya fondo esto aquí no los pagan así de fácil cómo funciona esto una explicación rapidita si no se van a ver los vídeos que están en la descripción en la lista de reproducción de mi canal que es muy fácil aquí ponemos la cantidad de bnb que vamos a invertir aquí no dice cuánto nos va a generar le damos aquí se nos abre meta más si tenemos esta cantidad aceptamos contratos pagamos todos no tengo un bnb obviamente y automáticamente nos va a poner aquí los mineros que vamos a comprar que sería esta cantidad con un bnb con un bnb se compra 191 769 mineros tengo apenas 102 o sea que sacando un cálculo más o menos vendrían sacando con un bnb 0.05 cada dos días más o menos es un cálculo más o menos si al hacer que estoy tirando si no esto lo pueden traducir al español esto lo pueden leer y pueden ver mis otros vídeos pero les digo que esta plataforma está activa y está todavía pagando sin problemas sin más nada que decirles pienso mi hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo abajo en la descripción va a estar mi linda referido por si se quieren registrar ok nos vemos un próximo vídeo bye bye adiós y todo chau chau chau